No se moleste mi amigo, por lo que voy a decir, pero a la mujer de usted vamos a hacerla feliz. No me molesto mi amigo, yo sé que tienes razón, esa mujer va de oro y hay que cuidarla los dos. Usted prometa llevarle flores al amanecer. Y tú promete portarte más comprensivo también. Yo la amo igual que usted, ella es mi más linda flor. Pero muchacho del alma fue su primer gran amor. Y no se ponga celoso, esa mujer es de usted. Yo soy el dueño de su alma, pero yo soy su querer. Vamos a cuidarla más, ya no hay que hacerla llorar. Ha sufrido ya bastante, merece vivir en paz. Vamos a cuidarla más, ya no hay que hacerla llorar. Por ser su amado hijo, y usted por ser mi padre.